Señores, estamos en la gran final de la Academia. Esta cosa se está poniendo súper, súper caliente, fuego, lo concursante tan súper activo. Vamos a ver a Césia a ver qué tal cantó esta canción, señores. Vamos allá. Bárbaro, qué escenario. Me gusta ese, 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 ese outfit. Álvaro. Qué bien. Guau, mano. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Vamos bien, señores. Se confunden las aguas. Señores, quiero empezar diciendo que ella se ve súper hermosa con este vestido. Le queda súper bien este outfit. Está cantando e interpretando súper bonito, señores. La cosa se está poniendo, señores, bien, pero que bien candente. Si en la fuente se besan Y en las alas de las mariposas Los colores se creen Álvaro. Siempre santa belleza Y el color de la naturaleza Se pintó para amor Bien, esa técnica de voz Bien, 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 bien Saben que me gusta de ella Que lo he dicho en otras reacciones Y es que ella cuando agarra las canciones Ella la hace a su estilo, a su manera Me gusta muchísimo Eso yo lo repito mucho Porque es importante en un artista Que tú no te parezcas a otro artista Entonces me encanta cuando los artistas Así juegan con la canción a su manera Le meten ese flow a su estilo Súper bien, señores Bien, señores Val, va, ra, eso le quedó genial, señores Está cantando ya con el corazón Para decir estoy aquí, quiero ganar Quiero llévame ese premio Está rompiendo, señores Por amor soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Wow, mano Increíble Voy a devolver ese poquito hacia atrás Se comió el escenario Se comió el mismo micrófono que ella tenía También se lo comió De verdad que yo ni palabra tengo, señores O sea, ella dijo Quiero ganar Cantó espectacular, señores Rompió Porque rompió Sacó las garras en esta canción Esta chica Y nada, señores Hasta aquí la reacción Si te gustó esta reacción Por favor, regálame un like Suscríbete Y también en mi cuenta de Instagram Y Facebook Así que ya tú Chávez Esto es Cheneco Show ¡Gracias por ver el video!